Para este vídeo voy a contarles la vez que se quemó un carro en mi secundaria y esto empieza más o menos cuando estaba como en segundo, pasando casi a tercero día de secundaria no eran días finales, pero pues ha que aclarar eso estábamos en receso, ya estaba a punto de acabar yo ahora me iba a ir al salón que estaba en el segundo piso que tiene vista la pinche explanada y de la explanada puedes ver al estacionamiento y ya sabes, ya se está acabando el receso y que en eso veo, porque estaba yendo el explanada yo, a ver si sabía quién veía de mi bolilla veo que todos empiezan a ver al estacionamiento y digo ah cabrón, porque todos se están volteando a ver para allá y volteo y lo primero que vi fue que había un chingo de humo saliendo un chingo de humo pero de ese negro de ese negro de que ya un pinche carro ya está jodido pero no veía nada porque había un árbol que estaba tapando la vista el estacionamiento, pinche árbol que nunca lo cortaban o recortaban las hojas el caso es que me bajé en chinga porque un güey empezó a gritar no mames se está quemando el carro y dije no mames que se está quemando y por eso me bajé en chinga y ya vi por el estacionamiento directo de la explanada que si se está quemando el carro mamo creo que venían de abajo del carro las putas llamas güey y dije no mames güey y pues obviamente no nos dejaron acercarnos los prefectos y los profes nos dejaron que obviamente nos acercáramos para que en caso de que esa madre explotara como si fuera pinche gta 5 güey y pues en una crisis de esas nos nos dijeron que nos saliéramos de la escuela y teniamos un parque cerca de la pinche secundaria y dije vamos váyanse todos en orden al parque güey ni siquiera nos fue con nosotros un prefecto güey un profe güey no fue nadie nomas nos dieron esa orden y ellos se quedaron ahí en la escuela a ver que hacían con el fuego del carro y pues ahí estábamos nosotros en el parque unos ya se querían ir de hecho los de mi bola decían ay güey vámonos no nos van a dar clase y dije ah pues fuga y me fui con un compa el jaciel ese güey pobre pendejo ya ha salido en uno que otro video el pobre güey y pues con ese güey pues nos vinimos casi por el mismo rumbo nos fuimos y mi casa estaba cerrada güey no había nadie y pues me tuve que brincar por suerte nadie me dijo ay no mames ese güey se esta brincando a la casa a la casa perdón y eso fue lo que paso ese día se quedo el carro nos fuimos yo me fui a la casa y al día siguiente me dieron el teléfono porque en la escuela tenían un grupo un grupo de la escuela en facebook tal cual una página y publican un video de que alguien grabó desde un pinche npc que había grabado que grabó cuando se estaba quemando el carro desde afuera güey y estaban los pinches bomberos ahí intentando apagar el pinche incendio del carro güey puro milagro no explotó esta madre y no mas pregunto eh güey ustedes si se quedaron porque había unos güeyes que que si se quedaron para ver que pedo y dicen güey si güey pero nos regresaron los regresaron a la escuela y le dije no mames güey que les pusieron a hacer o que me dijeron nada me dije ah pues chingón güey no hicieron nada pues yo quito de la pena me pasé este día normal y ya luego nos dimos cuenta que ese carro era de la maestra de historia güey y esa maestra tenía fama de ser bien culera güey con todos güey esa pinche maestra una vez me dejó al último de la clase yo estaba en la tarde turno de la tarde y me dejó hasta el último güey con otros dos güeyes de mi bola por no entregar un trabajo y pues no mames me tuve que hacer como esa vez para entregar un trabajo todo inventado para que me dejara irme la chingada y pues así de culera era güey y también ese carro no supimos que pedo creo que yo creo que la maestra ya ya está bien pero pues no tiene carro ya o si tal vez eso fue hace un chingo pero pues eso fue todo pues la historia de hoy muy cortita muy breve pero con un final no tan feliz esta vez así que espero que les haya gustado suscríbanse denle a like y compartan este pinche video y el Sogas se despide y y y y y y